¿Qué es la Fundación Embajada Abierta? ¿Qué es la Fundación Embajada Abierta? Segundo, obviamente el mundo está en una situación de transición y de mutuación bastante acelerada, están ocurriendo muchas cosas muy rápidamente y cuando muchas cosas ocurren muy rápidamente, muchas veces es interesante frenar un poco y tomarse un tiempo para pensar qué es lo que está ocurriendo en el mundo, como paso previo al segundo panel en donde vamos a tener un panorama más claro de los tres países de América Latina que integran el G20, y en este sentido creo que vale la pena destacar el éxito de la convocatoria en el sentido de haber logrado reunir en una misma mañana en Buenos Aires a los tres yerpas, es decir, a los tres guías consejeros, sería aproximadamente la traducción, de los tres países latinoamericanos que pertenecen o que son parte del G20. Eso es algo que no, por lo menos hasta donde yo tengo registro, no ocurre tan habitualmente que en una misma mañana en un auditorio público, con acceso al público, se reúnan los tres representantes de los países latinoamericanos en el G20, es en este sentido un éxito de esta convocatoria. Decía entonces que en este panel vamos a escuchar a tres expositores que nos van a ofrecer un panorama sobre la situación económica global, yo no voy a hablar, simplemente voy a moderar la charla, en un mundo que está cambiando, por supuesto, muy rápidamente, básicamente por tres o cuatro motivos que voy a enunciar muy rápidamente, uno de ellos es, por supuesto, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el giro proteccionista que se está, por lo menos, anunciando, el cambio de enfoque en una larga serie de políticas, desde las migratorias hasta las ambientales, hasta incluso algunos anuncios, sugerencias, amagues de cambios geopolíticos, en algunos casos bastante sorprendentes, por usar un adjetivo diplomático, ya que estamos en un ámbito diplomático. También Europa está en un momento de transformación muy profunda, ayer se oficializó, o se empezó a oficializar, digamos, se formalizó de algún modo la salida de Gran Bretaña, hay elecciones cruciales en este año en Alemania, va a haber elecciones que son muy importantes, pero sobre todo en Francia, donde hay posibilidades de que gane la candidata de la derecha extrema. Hay al mismo tiempo una decisión del gobierno chino, enunciada muy claramente por el presidente Xi en la cumbre de Davos, de mantener a China dentro del marco del libre comercio y de apostar al libre comercio como el eje a partir del cual China puede sostener su crecimiento en los próximos años. Y hay finalmente en América Latina también una situación de transición, después de una década, una década y media, de gobiernos nacional populares, de izquierda, populistas, como les guste llamarlo, hacia un panorama latinoamericano más híbrido, más mixto. Estos son, creo, algunos de los rasgos de la situación global, de un mundo que efectivamente está cambiando y que está ingresando a un contexto económico, financiero y geopolítico nuevo. Le voy a dar, si le parece la palabra, al profesor Jacob Schwarz, del Instituto Alemán de Desarrollo, del German Development Institute, para que nos ofrezca su exposición, si es posible en unos 20 minutos, si está de acuerdo el profesor, y después pasamos a los siguientes expositores. Profesor Joab. Muchas gracias, and thank you very much, the Universidad Belgrano, la Embajada Abierta, and the Conrad Arnauer Stiftung, for having me here. I'm very glad to be allowed to speak at this very interesting workshop. So, I will speak here today on behalf of the chair of this year's T20, Think20 process, which is led jointly by the German Development Institute and the Kiel Institute for the World Economy in Germany. For those who are not familiar with the detailed processes of the G20 and all of its surroundings, the Think20 is the group of think tanks from all G20 countries that come together to accompany the process and they are usually mandated by the G20. It's one of the engagement groups. There's six other engagement groups or seven overall, like the Women20, the Business20 and so on. So, the T20 is the only engagement group of all these engagement groups that understands itself as to not be an advocacy group, but rather one that to accompany the whole process from an academic perspective and to give a more neutral advice to G20 policy makers. And this is also the role of our panel here, to accompany this event from an academic perspective. So, this is what we will do. My colleague Hong Song has chaired the G20 process last year, so we're in a good tradition here. Thank you very much. So, we are here to speak about the economic and financial context that the G20 is fronting before the Argentinian presidency. And just as you pointed out, this is, of course, a very special context. So, we see close to zero growth rates in almost all countries or even below, as has been in Argentina the case for a while. We see interest rates close to zero. We see, as you pointed out, a surge in populism around the world in all developed economies, definitely. And all this is creating a huge insecurity, not only among what we call the general population, but also among policy makers and academics. So, that's one perspective on the context. But then there's also another one, and that is one that we, as the T20, very much have, that this year we have just, or already last year, but we are just entering the post-2015 world, when in 2015 both the Agenda 2030 was adopted by the United Nations and the Paris Agreement was signed. And both these deals show a huge commitment of the international community for international cooperation and to solve global problems also in global cooperation. The Agenda 2030 sets a milestone in our understanding of what development means because it introduces the principle of universality into development, that development is not only a matter for so-called developing countries, but sustainable development is a matter of all countries, also the so-called developed countries that are still there. The Paris Agreement, the link to sustainability, is pretty obvious, but it is, maybe it's not a leap, but it is at least a huge step into the direction of protecting our very planet and therefore an adequate life for our children and their children. So, this is also a context of global cooperation, and this is what the G20 also stands for. African countries, and that is another context that is important for the G20, less, or in 2013, have, so a little bit earlier, have adopted their own Agenda 2063, so an agenda for their future that very much links to local cooperation, but also, in a way, international cooperation, and that's a milestone in that direction. So, all these topics are also very important for the G20 and are high on the agenda of the G20. So, under the Chinese presidency, the G20 has adopted the action plan, the G20 action plan on the 2030 agenda for sustainable development. Now, under the German presidency, we see the partnership with Africa, that includes the Compact with Africa, then the German so-called Marshall Plan for Africa, and other initiatives in the respective working groups of the G20 that show a high focus on the future of Africa. So, this is something that the G20 is very concerned with. The very reason of existence for the G20 is, so in contrast to the G7 or the G8, is that it includes emerging and developing economies all around the world. So, it seems very natural to make development one of the foci, but that hasn't always been the case. It has been the G20 was only taken to leaders level after the financial crisis of 2008. So, also, different topics have been on the agenda, but now in this post-2015 world, we see that despite all the insecurities, despite all the difficult situations that we have, this is what people speak about and where actually initiatives are launched in. So, this is also very much mirrored in the topics that we as the G20 talk about and are concerned with this year. What we do in the G20 this year as an innovation is to structure all the experts that are there from all think tanks, from all economies, into thematic task forces that work where people then work on their specific expertise to develop concrete policy options for G20 policy makers. So, by the way, who's interested in the process, you can go to g20germany.org to see something or read the policy briefs as they are published on g20-insights.org. You can also come up to me and ask me later. So, in all these task forces, in all these thematic task forces, this, the 2030 agenda, sustainability, is a huge topic. But obviously, in order to implement the 2030 agenda, also for us as academics, it is not sufficient to just talk about, well, we should implement the 2030 agenda and all its sustainable development goals here. But it demands a lot of very detailed, nitty-gritty technical work in all policy fields, and that is the spirit of the 2030 agenda, to go over to all policy fields and really mainstream the 2030 agenda in all these fields. So, this goes through all task forces then that we have, even the more economic ones that talk about the more classical themes of the G20. So, just to give you two examples maybe, we are very much also probably, Dr. Pena will talk more about trade later on, I guess so. But obviously, in the G20, we are very much concerned with the topic of international trade, right now facing protectionism. Here, we see TTIP and TPP are basically dead. This is due to the American politics, or shift in American politics. So, we as academics, we and the T20 task force on international trade and investment obviously acknowledges that, for example, it has to be made clear that there are winners and losers from globalization, and this has to be communicated openly, and this should also be communicated by policymakers very openly. But then also, our duty as academics is to show ways in which global trade that is, after all, a necessary condition for development, can be made inclusive and can be made sustainable. And therefore, there is very much research going on into what are the effects of, for example, social or economic standards in international trade agreements, how can sustainable global value chains be established, and so on. So, this is something that we will talk about. And after all, it always pretty much comes down to, and that's also what people push for, well, global cooperation is the key. And for example, within the WTO, WTO negotiations are pretty much down at this point. And it will be important to bring those up again and to include all these, all that knowledge that we have right now on to implement sustainable global value chains, for example, into international trade agreements. So, also, Argentina will be hosting the Trade Minister's Conference of the WTO, so it's a very interesting double role for Argentina in fall, and that is something that is high on the agenda. The same holds, how much time do I have, by the way? The same holds for international tax policy, for example. For the G20, it has been a huge success that in a very short time, jointly with the OECD, there has been a lot implemented to foster international tax cooperation. This is a big success through the BAPS project, the Basie-Rosaner profit-shifting project, that has closed loopholes for corporate tax evasion. This is at the step of being implemented, so once implemented, there's a large hope that this will really have an effect in order also to finance sustainable development. On individual tax evasion, there's the common reporting standard that has been implemented. So Hong Song and me, we are jointly working in the task force on international tax cooperation within the T20, and this is very much acknowledged, but there's also still much to be done. So, for example, there is international cooperation now that has been pushed by the G20 in international corporate tax evasion and individual corporate tax evasion, but for example, there's no coordination on tax exemptions. That is very important for particularly resource-exporting countries, but not only, and just a common standard on how tax exemptions could be done can help in a great way in order to work against corruption, which is very high on the G20 Agenda 2. So this is something that still, where the G20 still has work to do in order to make public investment, for example, possible through generating taxes. In the development context, aid is usually exempted from taxation. This is something that if you mean it serious with strengthening domestic resource and public resource mobilization, then this is something that has to stop at that point. The matter of tax certainty is currently addressed by the G20 through the OECD. There's a lot of reports and so on. So tax certainty is important for both, for investors that go into a country and that want to be safe. How will I be taxed in the future? May it be that there's a completely I set up my factory and then the taxation scheme will change. But it's also important for governments at that point. They should be clear about, well, what is it that I will get in taxes in the future? What has been concentrated on is dispute resolution mechanisms. That is of great help. That is something that is very much of help in order to create tax certainty. But there's also even more productive ways. You could go into pre-investment discussion assistance or negotiation assistance in order to assist countries that when there is an investment to assist them technically to sit together and work on a scheme that creates tax certainty for both sides. And this is something that, for example, can then again create international investment again. Many developing countries are very uneasy about this prominent role that even within the G20, some emerging economies are uneasy about the great role of the OECD within the international tax governance structure. The OECD is trying to include developing and emerging economies at the table, but these rules of international taxation are just so complicated that it's very hard for even the experts in these countries, not to speak of the tax authorities themselves, to first of all implement these rules, these international taxation rules, and then also to sit at the table and to negotiate, to have a negotiating side on the table. So, in order to, if this inclusiveness agenda of the OECD is serious, then there needs to be greater assistance in order to support this technical knowledge on sides of emerging and developing countries, and that's something where the G20 still has to work on. Regional organizations like SIA, the Inter-American Tax Administration Forum, and ATAF, the African Tax Administration Forum, they call for, they also call for simpler and regionally applicable rules of tax cooperation, and that is something where the G20 can also open up for, because this is a keyword, overall regional cooperation is something that is, in many ways, can already solve what global cooperation can achieve. Not in all cases, but for example, take the case of Africa and trade, particularly given the insecure situation of trade with developed economies or the surge of protectionism there. If African countries would achieve to integrate their markets first, this would already be a great leap forward for trade, for the integration and trade and global value chains for African economies. It is often said that the future of mankind is decided in the fate of Africa. China, in the last year, the Chinese presidency has launched the industrialization in Africa initiative of the G20. The German presidency now has its partnership with Africa. We, of course, very much hope that Argentina in future years will keep up these efforts and this focus to ensure the continuity, particularly with respect to this topic. From what I hear so far, we can be pretty hopeful about this, that this is the case, that there is also an Argentinian interest to continue working on the future of Africa within the G20. So, I guess now I come to an end. Global cooperation is not an end in itself and this is probably very often as it is perceived, but it is very often in all the topics that we care about, inclusive economic growth, sustainability, and so on, it is the means to the end and this is something where the G20 has its particular role in and we hope that it continues to work on this from a more positive perspective than I laid out before. So, we as the G20 will continue to work closely with G20 policymakers for finding solutions for all these pressing global problems, but also for the world's greatest chances. So, thank you for now. Well, thank you very much, Dr. Schwab, for the presentation and for the panorama of the challenges, especially of the G20 in the new stage. I will hand you the word to Professor Song Hong del Instituto de la Academia China de Ciencias Sociales que también nos va a hacer un panorama de la situación global y de los desafíos que enfrenta el G20 y en este caso centrándonos en China. Adelante. Thank you. Thanks, Chairman. It's my great pleasure to come here to attend this conference. This is my first time to Argentina. So, it's a very honor to be here. the topic for this seminars and for this conference is I was asked to talk something about the G20 in the current global order. So, my presentations would be focused on three issues. First one is G20 in the current global order. And the second one is some of the experience of China was the presidency of G20 last year. And the last point is some of the suggestions for the Argentina presidents next year. And about the role of G20 in the current global order. I think three points is very important. first point is something like a balanced group. And we already have some for example just mentioned we have G7 and also G8 and also BRICS and also others. A lot of of them. But we didn't have something like G20s have a balanced countries especially in terms of economic development and the key members from different continents. For the G20s we have something like nine included EUs from industrial countries in the industry world. And also we have 11 members from emerging economies. So it's more balanced in terms of country diversity. And another one is in terms of size it's 20 members it's not too big and of course not too small. So it's manageable and especially for each year's summit and round tables and each country can have their voice there. So this is one of the most important role of G20s. The second one is I think there is a lot of complaining of G20s especially in the last almost 10 years and what the roles of especially for the implications of some statement or some commitment from G20 members. But in my opinion I think most important role of G20 is something like important drivers of new thinkings. So far G20 is something like platform of meetings or forum of leaders and of course officials different levels and also different organizations. And global new thinking and especially some of the new ideas and discussions at such high levels is very important. And especially after the financial crisis we didn't see such countries have very extreme policies. That's the reason behind this development inside just because this platform Zia we always discussion some of the key issues and also key thinking ideas and also policy solution for that. So no one country can have isolated policy actions for their challenges. We work together. This is the most important. And also another one is like a brainstorm for the leaders, officials and also of course think tanks together to produce and to have some new ideas for the challenges for us. also last point is some of the tests for the new idea or thinking and maybe some of the thinking or solutions for one challenges. In one country or in a small group of countries is okay. But how about the other countries response to these solutions? So G20 is a very good platform for us to exchange ideas and also to get some response from other members for that. And the last one is I think also is very important is friendship building platforms. Especially for the leaders. For the higher levels, we have the leaders each year have a meeting together, have some discussions. and of course also have minister levels or even have some of the direct general levels. Very extensive and intensive exchanges some ideas and solutions for that. Of course we also have some engagement group. Just as mentioned G20s, B20s, C20s, and a lot of that. Yeah. This is very important so many meetings and people get involved in these processes and some of the friendship was built up during these processes. And also this is very important for us to react to some of the global challenges and to find some global solutions for that. So this is something I think is the G20s in the global current government systems. So in summary it's unique G20s in this existing global government systems. Some people think G20s is something like economic UN. But maybe in the future would be economic UN. But now it's forward looking and new ideas and thinking and also new friendship building platform for us. And it's very important for the rules to complement it with existing world economic systems and all. So this is my first point I want to emphasize. The second point about the presidencies of the G20 of China last year. I think two points are very important. For host countries and first you must have the global perspective because the host countries are supposed to be the leaders of the global leader. This is very important because you must start the theme and the topic for each year's G20 meetings. For this year we talk about the G20 meetings in Germany would be. In China as well we focus more on the global issues. For example trade and investment growth and innovation development a lot of that. So this is very important global perspective. In China three things are most important. First one is SDG 2030 because only 2015 when the UN had a new agenda for that and China is 2016 which just takes this as a very important topic for us. Another one is we established a new work group and also have new groups for the trade and investment minister. also have some group work for that. Another one we take some issues from the Turkey presidencies for the innovation issues as well and also the continue in the Germany presidency this year. This is very important global agenda and also of course another one is the local agenda and especially some upgrade some local agenda to the global levels. For example in China in 2016 a lot of G20 members concerned about over capacity issues in China. So it's the first time China accept these suggestions from the members to take the issues over capacity with some very important issues for the G20 discussions. For this year's meetings of course as mentioned some of the new Marshall plans for Africa. This is very important for Germany and Africa relationship. Of course I think for Argentina you can have some local concerns also local topic. I'm very happy next panels will have discussion for these issues. So in summaries it's very important for a balanced perspective especially for the global challenges with the global perspective it's very important because the host countries to be the leaders of the global leader. This is very important. and also the leadership and flexibilities for some topic also for the priority of this meeting is also very important. Last point about some suggestions for Argentina president next year. I think from a global perspective it's very important for this year already and also for next year very important is the globalization processes face very tough challenges now. And also a lot of different perspectives for that even some globalizations even some anti-globalizations in some of the key countries. So this is very important for next years. What's the reason behind that and the solution for that? What's the visions for this phenomenon from the Argentina perspective? Another one is the of course is the relationship between USA and Mexico very specific as well USA and Latin American yeah. The last point is the new economic dynamics of growth after the long term long circles of the commodity bombings in the last almost more than 10 years. Especially Latin Americans get benefited from this. But after this bombings what's the new dynamic for the economic course in these regions and also for other commodity export countries. Thank you. Well, muchas gracias profesor Song Hong de la Academia de Ciencias Sociales de China. Le paso la palabra ahora al doctor Félix Peña del Instituto de Comercio Exterior de la Fundación ACBC y va a ser la última exposición antes del cierre. Adelante. Muchas gracias y voy a tratar de tratar por lo menos de ser corto mi presentación para poder pasar luego lo más rápido posible al panel de los serpas que son los que están de alguna manera cocinando lo que se va a comer en las próximas reuniones del G20 se supone. Viendo la cantidad de gente muchos amigos que ha movilizado esta reunión aparte de reconocer que es el poder de convocatoria de Jorge Arguello y de su fundación me pregunto bueno pero por qué es tan importante para nosotros hoy el G20 yo creo que en otras circunstancias no sé si hubiéramos tenido tanto éxito para tener una convocatoria de gente de muy distintos lugares orígenes y aparte de la participación de especialistas de Alemania y de China en este caso lo que pasa es que de alguna manera el profesor Hong nos ha ayudado a entender dónde está la esencia de la importancia del G20 cuando señala que ha habido que hay problemas o desafíos globales que requieren que se fabriquen que se concerten soluciones globales y esto no es fácil si no se tiene y ahí viene el comentario que él hace y la palabra que utiliza una plataforma en la cual sea posible acordar algunos grandes consensos para manejar los problemas globales que estamos enfrentando es decir una plataforma para producir consensos no un organismo internacional no se vota son solamente 20 países si fueran más de 20 países sería aún más difícil llegar a los consensos son países que son o se perciben como grandes e importantes pero el problema no es ese el problema es saber si llegan a consensos y si los consensos que logran son percibidos por el resto de los países como algo positivo para solucionar los problemas que se enfrentan y esto nos lleva de alguna manera a recordar el origen del G20 el G20 es un producto reciente uno podría decir y estando en una universidad me desaprobarían en mi examen no diga eso señor el G20 viene de mucho antes 1999 banquero central el ministro de finanzas así pero por qué tuvieron que llamar a los jefes de estado por qué tuvieron que dar ese salto a un G20 de alto nivel político tuvieron que llegar porque se había percibido de que los problemas que se estaban enfrentando que no era solamente la crisis financiera y económica del 2007 2008 eran problemas que estaban poniendo en evidencia una serie crisis de gobernanza global y cualquiera que navega este mundo de la política y de la política internacional recuerda porque se supone que de alguna manera lo ha estudiado se lo han transmitido los problemas que tiene la humanidad cuando hay crisis de gobernanza global es decir cuando no hay mecanismos para encontrar soluciones colectivas a problemas colectivos normalmente a través de la historia larga se ha recurrido a algo que hoy en día casi es de poco cortés utilizar esa palabra y no se la utiliza de tanto en tanto se hace alguna referencia que es la palabra guerra pero a través de la historia larga esa ha sido la forma en que se han encarado los problemas de gobernanza global cuando los protagonistas no se ponían de acuerdo sobre cuáles eran las soluciones si no tenemos en cuenta esto no podemos comprender el por qué es tan importante esta vez el G20 de Alemania y el G20 de Argentina al año siguiente como lo fue el G20 en China de alguna manera la importancia es porque simplemente estamos percibiendo que hay problemas colectivos que no se pueden resolver fácilmente y que no hay mecanismos establecidos para resolver esos problemas y son problemas a mí me gusta hacer mucho como me dedico a la enseñanza hacer la analogía con cosas simples y ahí se entiende fácil jugar al fútbol sin reglas normalmente pongo el ejemplo le contaba a mi amigo brasileño hace un rato una final de la copa libertadores en el Maracaná entre Argentina y Brasil sin reglas que las reglas las pone al local ¿ustedes imaginan eso? y bueno de alguna manera el problema que estamos enfrentando en el sistema internacional que las reglas que tenemos vienen de un periodo que ha colapsado que no existe más es decir el mundo post-guerra mundial no existe más y no es necesario a la gente joven explicarle las enormes diferencias que hay hoy en términos de población en términos de historia conectividad conectividad física cultural con lo que era el mundo que estaba saliendo de la guerra y en términos sobre todo de distribución de poder relativo entre las principales naciones que fue el meollo de lo que llevó en 2008 a la creación del G20 no había donde ponerse de acuerdo se había manifestado mucho en las conferencias de cambio climático de ponerse de acuerdo entre todos los protagonistas no había mecanismo de concertación que funcionara la gran pregunta en este momento es el G20 un mecanismo de concertación que puede funcionar la dejo abierta permítame referirme a tres puntos más específicos con respecto a lo que nos ha planteado Jorge en la convocatoria y sobre todo me voy a referir en primer lugar al primer punto que además Jorge Arguello ha tenido la cortesía de plantearnos muy bien ese primer punto en un artículo en mi opinión muy bueno que publicó hace dos días en un diario de Buenos Aires una agenda latinoamericana para el G20 y en eso plantea algo que él nos lo plantea de esa manera pero como yo soy un académico independiente que viene a dar su opinión para ayudar a pensar cuando digo agenda latinoamericana me pregunto que agenda de Argentina Brasil y México o es una agenda de la región latinoamericana como tal y si es una agenda de la región latinoamericana ¿cómo se fabrica? ¿de qué manera podemos llegar a acuerdos que permitan hablar en el G20 en nombre de una región en un mundo que frente a la crisis de la globalización empieza a valorizar vaya que lo está valorizando Europa hoy la importancia de la gobernanza regional la importancia de la gobernanza regional para construir gobernanza global entonces es un tema central ¿hasta qué punto el G20 de este año y sobre todo el G20 del año que viene porque nos toca la responsabilidad se hace en Buenos Aires va a ser un G20 en que América Latina hable de una sola voz no es fácil pero estamos observando como a la vez que se produce el proceso que lleva a los dos G20 el actual el próximo y el del año que viene se está empezando a desarrollar un proceso de deliberación en América Latina sobre cómo abordamos el trabajo conjunto entre los países latinoamericanos la reunión de ministros en estos días del Mercosur y de la Alianza del Pacífico la convocatoria que ha hecho el Chacho Álvarez de una reunión para discutir los temas de la integración económica de América Latina todo eso está de alguna manera significando que hemos tomado conciencia como región y aquí voy entonces al desafío que plantea Jorge de que tenemos que de alguna manera tenemos que tener una opinión latinoamericana sobre los temas de gobernanza global y es dice al final de su artículo para ello primero deberán reconocerse entre sí sentarse a una mesa y ponerse de acuerdo seriamente sobre cuándo cómo cuándo y dónde empujar en el G20 nada más que yo le agregué una complicación que no es solamente los tres sino que de alguna manera pueden decir los tres hablamos en nombre o hemos escuchado sobre estos temas a los colegas latinoamericanos yo diría el segundo comentario sobre algo que empieza a diferenciar y los dos expositores anteriores han hecho referencia a eso el próximo G20 y aún más el G20 del año que viene de los G20 anteriores los G20 anteriores tan pronto uno analiza la historia de los G20 me estoy refiriendo a los G20 de Summit de Cumple los G20 anteriores han estado muy concentrados en la deliberación en la membresía de los que representaban a los países en los temas financieros y económicos de alguna manera estaba muy entroncado con el G20 de presidentes de Banco Central y ministros de finanzas pero el problema es que empezaron a manejar temas que no eran sólo problemas de finanzas y de banquero central la diferencia ahora es de que el G20 de este año y el G20 del año que viene va a tener en el comercio un tema central si hay un sector de la actividad global que más está poniendo de manifiesto las dificultades de gobernanza global es el comercio y se puso de manifiesto gracias al G20 en la reunión de ministros de finanzas de Baden-Baden y en el debate que está instalado hoy acerca de si el sistema de comercio multilateral es el que nos va a permitir ordenar la competencia por los mercados mundiales o vamos a tener que de alguna manera ayornar actualizar ese sistema detrás de esto hay un artículo muy bueno publicado por un economista de primer nivel además con un rol oficial asesor económico del gobierno de la India hace muy pocos días un artículo se llama tiene la pregunta de WTO reborn es decir el renacimiento del WTO ¿por qué? porque sale al cruce la idea de que la OMC eso ya no cuenta ahora vamos a tener el TPP el transatlantic los megacuerdos y de alguna manera de acá surgirán las reglas del comercio mundial y los demás países van a tener que aceptar las reglas del comercio intermundial lo dijo Obama el día que anunció la firma del TPP lo dijo claramente está en la página web de la Casa Blanca dijo si las reglas no las hacemos nosotros las hace China claro que estaba dirigiéndose a los congresistas americanos convenciéndolo de que aprobaran el TPP pero de alguna manera eso está poniendo de manifiesto de que aquí sí que podríamos decirlo y hay que decirlo en inglés we have a problem es decir de qué manera vamos a redefinir las reglas de juego del comercio internacional pero la OMC no es un organismo internacional sería un error grave el considerar a la OMC como un organismo internacional lo es obvio que lo es es como considerar Naciones Unidas solo como un organismo internacional la OMC son tres cosas la OMC son reglas que permiten una competencia relativamente ordenada en el comercio internacional la OMC es un mecanismo de producción de reglas de nuevas reglas de nuevas reglas y la OMC es un mecanismo de custodia del cumplimiento de las reglas sistema de solución de la OMC y demás la regla de oro de la OMC que fue la elección del periodo anterior incorporada al sistema de comercio multilateral fue la no discriminación y es eso lo que está poniéndose hoy en juego particularmente por ese lema que está explícito en el documento publicado hace pocos días por el USA la agenda 2017 America First por arriba de Estados Unidos no está nadie no está la OMC y esto va al fondo del problema que tenemos que abordar en materia de gobernanza global y no es un tema simple ¿qué piensa América Latina sobre esto? ¿qué vamos a decir como América Latina sobre el reborn de la OMC? ¿cómo vamos a visualizar la relación entre las distintas aproximaciones regionales? Asia tiene una gran riqueza en ese sentido o lo que surja de la crisis europea son las grandes preguntas que vamos a tener que formularnos hacia adelante y termino de alguna manera señalando algo prometí no pasarme el tiempo pero normalmente uno hace eso y después se pasa siempre se formamos el legal siempre igual estamos dentro de lo previsto yo el tercer punto que quiero abordar a la luz de lo que señalé es que no solamente es la OMC lo que ha adquirido en este momento una relevancia particular y por lo tanto está teniendo una relevancia particular dentro de la agenda del G20 que es nuestro tema sino que desde el punto de vista de la Argentina de mi país hay algo que no podemos subestimar y es que estamos en el medio de un proceso en el cual algún protagonismo tenemos como América Latina por lo menos eso es lo recomendable que lleva a la ministerial de la OMC en diciembre del año que viene aquí no va a ser una ministerial aburrida como fueron las ministeriales anteriores de la OMC aun cuando los temas formales que se debatan que son los que normalmente se preparan en Ginebra no tengan directa relación con lo que estamos hablando pero lo que se está hablando cuando no se habla de lo que se está hablando es precisamente si hay o no viabilidad de un sistema multilateral de comercio internacional o vamos a una explosión del sistema muy parecida a la que hubo en esas décadas que llevaron a esos problemitas feos de los años 14 a 45 en el sistema internacional la fragmentación del sistema comercial internacional con lo que significa en términos políticos y a la vez nuestro país va a tener la sede del G20 el año que viene y forma parte de este año el año que viene y el otro año de la troika por lo tanto y por otro lado por muchos motivos estamos desarrollando una actitud en mi opinión tremendamente importante de provocar un debate latinoamericano sobre cómo también actualizamos nuestro sistema regional de comercio cooperación e integración por lo tanto creo que como resultado de esta reunión yo por lo menos me voy convencido de que lo que dijo Jorge es aún más complicado de lo que él dice en el artículo no solamente Argentina Brasil y México como miembro del G20 sino los países latinoamericanos van a tener que conversar mucho sobre qué proponen y hay una sola forma de imaginar esto que es colocarlo en la perspectiva de los debates en los cuales ha estado América Latina con Europa con Estados Unidos particularmente mucho menos con China porque China está recién llegado los debates que hemos tenido en los últimos 20 30 40 años sobre temas como el sistema comercial internacional en que hemos sido los contestatarios los que hemos estado en desacuerdo con la forma de concebir las reglas del comercio internacional de desvincular comercio y desarrollo y todo ese tipo de cosas y yo creo que esta vez nos tenemos que imaginar algo y nos tenemos que imaginar que nuestros amigos de los países más industrializados de antes vengan y nos pregunten muy bien y ustedes qué proponen estamos de acuerdo hay una crisis de fondo y ustedes qué proponen creo que el desafío de Jorge es que podamos en los próximos meses decir algo sabiendo que no nos van a hacer mucho caso pero no importa decir algo sobre cómo encararíamos nosotros el tema de la gobernanza comercial como un pivote del sistema de gobernanza global en general muchas gracias aplausos 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 a la gobernanza Gracias.